...para un balón de esos, pues define de otra forma. ¡Mira acá viene! ¡Gol! ¡Gol de Murillo! ¡Has hablado apenas de él! ¡El que tenía trayecto! ...30 más cosas, cada vez le salen mejor, cada vez es más peligroso. Aquí se tiene esa confianza para arrancar, le gana la pelota al defensor y después definir fuerte, cruzado abajo, es un golazo. Otra vez, como lo ha hecho desde que llegó a San Luis, haciendo valer su dominio de los cambios de ritmo, su bote. Difícil contra México, como en León. Pero bueno, lo más importante es que conseguimos los tres puntos en casa y no estamos haciendo fuerte, ¿no? Yo creo que lo más importante, la verdad, fue que terminó en gol, eso era lo que queríamos todos. Tenía la posición yo, pero bueno, la pude empujar y eso es lo importante, gana confianza él, eso es lo que queremos, ¿no? Que mientras siga marcando, para el equipo, muy bien, ¿no? El equipo ha venido mostrando buena cara, principalmente local, y de visita te hemos sacado buenos resultados, pero bueno, seguí trabajando para seguir siendo fuerte aquí, ¿no? ¿Y dónde estás convirtiendo en un jugador clave para el equipo? ¿Cómo te sientes tú en lo personal? Bien, yo creo que la confianza es de todo, ¿no? Creo la confianza que te da el equipo, profe de jardines, y eso es bien para el equipo y esperemos seguir así para seguir la alegría. ¿Qué le dices a la gente que te ovacionó de tal forma cuando saliste de la cancha? No, muy feliz, ¿no? Muy feliz por el cariño de la gente. Yo creo que cuando llegué aquí, esa era la mentalidad, ¿no? Hacía las cosas bien para que la gente estuviera contenta contigo, y principalmente el club, ¿no? ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a este nuevo contenido exprés. Hoy nos toca hablar de uno de los futbolistas más efectivos, obviamente con nacionalidad venezolana, que se encuentran disputando o formando parte de la Liga MX. Hoy tenemos que hablar de John Murillo, un futbolista que con mucha humildad y mucha resiliencia ha sabido cómo llegar al fútbol mexicano proveniente de una liga europea, que por allí obviamente pueda tener más renombre que esta misma Liga MX, como es la Liga de Portugal, con el conjunto del Tondela. Un futbolista que fue en aquella oportunidad figura de aquel club, es figura en la selección nacional de Venezuela, y hoy está siendo una parte fundamental, un futbolista fundamental para las aspiraciones del conjunto del Atlético de San Luis, que ha recibido también en la noticia un nuevo técnico, como lo es el brasileño Jardine, que por allí también le ha traído un fútbol diferenciador a este conjunto de San Luis, que empieza ya a salir del fondo de la tabla, y puede, ¿por qué no?, empezar a pensar en un repechaje para incluirse en la liguilla de este torneo clausura en la Liga MX. Hay que hablar de que el venezolano ha conseguido su tercer tanto, y lo que nos ha impresionado es que no solo ha venido de menos a más, sino que ha sido diferenciador con su velocidad, su técnica a la hora de manejar la pelota, y esto le va a traer cosas muy positivas al conjunto de San Luis. Hoy vamos a hablar del control magistral que tuvo John Murillo para definir este gran tanto, con un mano a mano específico, no solo con el central, sino también con el portero contrario, un jugador que controló la pelota de forma magistral, pudo seguir avanzando, le pegó de primera, cruzado y rastrero, una cosa prácticamente inatajable. John Murillo sigue demostrando que está en un nivel importante para resaltar con su velocidad, con su categoría y también con su experiencia, porque más allá de que es un futbolista muy joven, tiene mucha experiencia, y la experiencia que tiene específicamente en el fútbol europeo, ya sabemos cuál es el nivel que se maneja en el viejo continente, y que por allí puede, ¿por qué no marcar la diferencia en cada uno de los compromisos del conjunto del Atlético de San Luis? Es un futbolista que no solo se fue con gol, también logró asistencias, parece ser el que maneje los tiempos, el ritmo, el cambio de ritmo del conjunto dirigido por Jardines, que por allí también puede, ¿por qué no cambiarle la cara en un 95% a este club? de lo que se venía trabajando con el ex técnico ruso. Yo en lo particular estoy muy contento por lo que está haciendo el Atlético de San Luis, un equipo que sí es verdad, la característica es de ser de media tabla, o media tabla para abajo en la Liga MX, pero es un trabajo que creo que va a hacer a mediano plazo, y lo que está haciendo el conjunto del Atlético de San Luis a futuro puede, ¿por qué no cambiarle la cara a la Liga MX? Sobre todo por lo que pueda significar una participación de un club como este, que creo que tiene una mentalidad mucho más avanzada, sobre todo de cara al futuro, en tema futbolístico, en tema organizacional, y en lo que pueda significar también la participación de este club, como lo decía, en torneos internacionales. Claro, hay que ir paso a paso, primero hacer el trabajo muy bien en casa, para luego entonces salir a torneos internacionales y manejarlo de la mejor forma. El conjunto del Atlético de San Luis, una victoria ante el conjunto de León, le empieza a generar esa confianza, sobre todo con la confianza que por allí también ya había traído la inclusión de Jardines, como nuevo técnico, el brasileño que ya tiene experiencia importante, sacó campeona a la selección de Brasil en aquellas olimpiadas del 2020, y creo que el currículum no está por debajo de ningún técnico en la Liga MX, y creo que es lo que les digo, la mentalidad de la directiva, el conjunto de Atlético de San Luis, de buscar jugadores y técnicos referencias en el continente, para poder entonces darle un cambio, una vuelta de 360 grados, a lo que está haciendo el conjunto del Atlético de San Luis. John Murillo, es la pregunta que les dejo, John Murillo, es la columna vertebral, el jugador más importante del conjunto del Atlético de San Luis, hoy por hoy, una pregunta que quiero que me respondan en cada uno de los comentarios, yo por allí también voy a estar conversando con ustedes, les recuerdo que este fue otro contenido express, si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas, además que actives la campanita para mucha más información, soy Carlos Eduardo Faría, nos vemos en otra oportunidad.